¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3405 de hoy, 18 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y Listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 5, 8, 5, 6. Repito, el número ganador es el 5, 8, 5, 6. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Rasta y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.